Para contarles a la gente que la Circunvalación Oeste avanza a paso firme, este video va a llegar también a la Gobernación, al querido Ministro Carlos Macei, al estimado Gobernador Schiaretti, bueno, por supuesto a toda la gente de la Municipalidad de Dalvil, esta gran obra es producto del esfuerzo de toda la gente, realmente dando un paso en conjunto de lo más importante de los últimos 40, 50 años fuera de la autopista. Esta va a ser la segunda obra en importancia que nos va a permitir sacar el tránsito pesado del centro. Ahora avanza a paso agigantado con una empresa que está dedicando y unos muchachos que trabajan fuerte. Semanalmente seguimos esto y estamos perfectos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.